Doña Amaridis Enríquez desde Colombia dice, ¿Cuáles son las profecías que se han cumplido hasta ahora y las que faltan por cumplirse? Pastor Orlando, ¿qué le diría usted? ¿Cuál es el contexto? Estamos hablando de la venida del Señor, del rapto. Es escatología lo que se está discutiendo aquí, no estoy seguro. Sí, escatológicamente. Seguramente. Complicado esto. El Señor puede venir cuando el Padre diga, arranca, como decimos en mi país. Yo no creo que hay ninguna profecía que esté impidiendo o que tenga que cumplirse para que esa venida del Señor venga. En Hechos capítulo 1, cuando el Señor se estaba despidiendo, Él simplemente le dijo a los discípulos, es la voluntad del Padre, está en la potestad del Padre cuando eso va a acontecer, pero me seré testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo creo que hay un desbalance hoy en la iglesia que se enfoca tanto en la escatología y en el anticristo, y en el sello y en mirar las señales de que el fin, y hay menos énfasis en estar listos y estar en una relación con Jesús, que no solamente sea de una vida personal excelente en el Señor, sino también efectiva en el testimonio del Evangelio. El Señor puede venir ahora mismo, antes de terminar este programa, y si usted no está listo o lista y su alma no está en una relación correcta con el Señor, su vida eterna está en peligro. Y qué oportunidad para que usted se ponga en el centro en Cristo y arregle su vida. En cualquier momento el Señor puede venir.